Es un análisis de la calidad de los efluentes que tenemos en el campo producto del criadero de cerdos y del tambo para ver qué repercusión tiene en los cultivos de maíz y soja sobre todo. Van a ir analizando los resultados en cosecha y análisis de suelos de donde se están aplicando los efluentes por medio de aspersiones. ¿Cómo surgió la posibilidad de esta vinculación, de concretar la firma de este convenio? Eso por un exalumno de la facultad, Juan Ignacio Ortolani, que le ofrecieron esto y trajo el proyecto a la firma de Llorente Hermanos para ver si se podía hacer el estudio ahí en el campo, en Adelia María. Recuérdenos justamente qué actividades realiza la empresa, de qué manera trabaja. La empresa está realizando, bueno, en la parte de agricultura realiza maíz, soja y según las épocas trigo y centeno y después tiene los efluentes de un criadero de cerdos de mil madres y efluentes del tambo que son mil vacas en ordeña. ¿Todo en la zona de Adelia María? Todo ubicado en Adelia María. Por último, Gabriel, ¿qué expectativas, qué valoración realiza de este vínculo con la universidad y con la facultad de agronomía y veterinario? Bueno, queremos ver el resultado que nos traen los efluentes porque hoy tenemos un resultado que es positivo, pero queremos ver qué porcentaje, hasta qué cantidad conviene echar los efluentes o no. Nosotros estamos haciendo estudios de distintas cantidades de efluentes, bueno, ver hasta dónde conviene echar los efluentes, hasta dónde conviene hacer el gasto de movimiento de tractores para ponerlos a su frente.